Un juez penal del estado de Durango dictó una sentencia condenatoria que alcanza los 110 años de cárcel, convertida esta en una de las más altas de la historia para la entidad. Quien la purgará es un sujeto que cometió el secuestro y asesinato de un hombre de 46 años de edad en el municipio de San Juan del Río. De acuerdo al informe emitido por la Fiscalía General del Estado, José Luis González Alvarado es sobre quien pesa esta condena, derivada del secuestro y asesinato del señor Cayetano Gándara Varela de 46 años de edad, quien aparentemente murió en sus manos a causa de asfixia por estrangulamiento. Según el informe, fue el 4 de febrero del año 2014, cuando la víctima circulaba, acompañado de tres mujeres, a bordo de un Pontiac tipo sedán modelo 2007, a la altura del poblado Mesa de Carreta del municipio de San Juan del Río. Ahí fueron interceptados por una camioneta pick-up doble cabina de color blanco, desde la cual le dispararon en varias ocasiones, hiriendo incluso a una de sus acompañantes. En ese hecho, además de José Luis González Alvarado, participaron tres sujetos más que ya fueron sentenciados, identificados como Ignacio Alvarado Santillano, Roy de la Cruz García y Óscar Caballero Martínez. De acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado, los delincuentes dejaron ahí a las tres mujeres a bordo del vehículo impactado por las balas y se llevaron a Cayetano, con cuyos familiares se comunicaron días después para exigir la cantidad de dos millones de pesos como rescate a cambio de su liberación. Sin embargo, no hubo una prueba de vida, por lo que dicha cantidad no fue entregada. A Cayetano no lo volvieron a ver con vida y su cuerpo fue localizado dos meses y medio después, cerca de un paraje conocido como Los Ojitos, en el municipio de San Juan del Río. En tanto que dos días después, fueron detenidos Ignacio, Roy de la Cruz y Óscar, quienes están ya en el Cerezo desde aquel entonces. José Luis González Alvarado, quien era líder de la banda, no fue localizado sino hasta el 2 de mayo del año 2018, más de cuatro años después del plagio. Sin embargo, ya para entonces había en su contra una orden de aprehensión y se inició el proceso judicial correspondiente, que terminó con la sentencia de 110 años de prisión y una multa de 1 millón 147 mil pesos, según lo informado por la Fiscalía.